Y fue los que voy pasando Si saben en donde están Hoy que me la estás negando Y la leña me ha hecho cuando La ciudad que va a ayudar Hoy que me seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Que sigan cualquier mar La partida en la morena Y a ver el sueño Coniciando en la carita moderna Hoy que me la estás negando A buscar la católoga de mis nábales A su almir de escalante También a mí o de rosales A ver si lo voy a encontrarte Para remediar mis nábales Caminos de Michoacá Y fue los que voy pasando Y fue los que voy pasando Si saben en donde están Hoy que me la estás negando Y la leña me ha hecho en su apoyo Y voy La ciudad que da igual La ciudad que da igual ¡Gracias!